La Iglesia de San Roque La Iglesia de San Roque Los negros, esos salientes que salen hasta el fondo A continuación es la de Novellana, el Gaviero que llaman El Silencio Y el Cabo Busto al fondo Cabo de Busto Ya en Valdés En Cejo de Valdés ¿Vale? Ballina Sablón, El Gallo y luego Llabacueva y Peñador Son las playas del oeste, las riberas del oeste del Cabo Vidío, son de fondo arenoso y roca. Son playas solitarias, no son de tan mal acceso como preparan, pero un poco de cierre y nada más. Un poco son rutas difíciles. Esto lo llama Luis Laria, que es un especialista en biología marina, este de pesma, el de los calamares gigantes, oísos hablar. Llama al Cabo Vidío los picos de Europa de la costa suciana. Vais a ver ahora, no veis qué color tiene, os va a dar la sensación que estáis en el Uriello, en el Naranjo de Dulce, en la Ruta Alcares. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! I have to turn, how many times do I have to rent All the love I have is in my mind I hope you understand I hope you understand I hope you understand I hope you understand You see, here is the maximum entrance, look Yes, here is an arcada Maybe better I know On my mind On my mind On my mind On my mind Now, now, now You got a love that never dies I wanna love that never dies Oh, 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 oh I love you, man It's just a change in me Something in my nerves ¡Gracias! Te bautizo aquí, te pones aquí, miras a la cúpula y cuando te toque una gota en la cabeza, bautizo, bautizo de la iglesia, te tocó. ¡Gracias! Y soy el guía de las excursiones guiadas aquí a la ruta del Cabo Vidío, llamada la Iglesia. Os invito a venir en nuestras excursiones organizadas, cualquier día que queráis, ya las anunciamos por Facebook de Oviñana o viñana.com o, bueno, también cartelería. Y es una cueva impresionante que hay debajo del Cabo Vidío, que es difícil acceso, pero una vez aquí se te olvida todo mal que lo pases para la bajada, que lo pasa mal, que hay gente que disfruta también con esto. Espero que os guste, a ver si os animáis a venir. Llamamos Turullo, en la zona vaqueira Turucho, lo usaban los jefes de los clanes vaqueiros y se lo pasaban de uno a otro como el símbolo de, como que tocaba a una época a otro ser el jefe de la cosa de la vaqueirada, del Turucho. Aquí Turullo, ¿vale? También puede ser un vígaro o lo que, bueno, pero esto aquí lo llamamos Turullo. ¿Vale? Turullo. 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 ¡Gracias!